Por último, ¿qué es lo que a mí me gustaría ver más en Fórmula 1? Uno, carreras más cortas. Las carreras de Fórmula 1 hoy duran como dos horas, si me acuerdo bien, o una hora y media. Y realísticamente, la mayoría de la carrera ni la quieres ver. Quieres ver el final, realísticamente. Entonces, ya hay varios deportes hoy, como rallycross y como drifting. Hay varios tipos de carreras de automovilismo que son muchísimo más cortas y la gente lo ve. Y eso está bien, podrían achicar un poco las carreras de Fórmula 1. La otra que me gustaría ver de Fórmula 1 es... Fórmula 1 se hizo famoso por ser uno como de los deportes que más avanzaba las tecnologías de los coches. Y eran los coches más rápidos de todo el mundo. Pero literalmente, el mundo y los productos que nosotros compramos ya dejaron la velocidad hace mucho tiempo. Like, ¿para qué quieres un coche más rápido? Es literalmente lo que la mitad de la gente que compra coches piensa. Like, si tú eres una compañía que fabrica productos y haces una encuesta de, you know, cosas importantes para un coche. ¿Qué tan rápido puede ir el coche en una vuelta en Norbergring? Es como no existente. Ni lo considera, ni pasa por sus cabezas. Like, lo más importante es como... ¿Cuánto cuesta? ¿Y cuánto gaste gasolina? ¿Y qué tan lejos puedo ir? ¿Qué tan reliable es? ¿Cuál es el tamaño? ¿Me puede dar un préstamo, un banco? Like, es como literal myriad de cosas más antes que uno piensa, antes de la velocidad. Entonces, a lo que voy es con velocidad, ya no tiene que ser el aspecto más rápido, el más rápido. Ser el más rápido o el deporte más como rápido, ya no tiene que ser un aspecto importante de Fórmula 1 para que la gente lo vea. Porque claramente esos tiempos ya pasaron. Ya los coches ya no queremos que sean más rápidos hasta cierto punto. Lo entendieron y dijeron, ok, ya no van a ser más rápidos, van a ser más eficientes. Pero en su indecisión de elegir uno de los dos, básicamente hicieron coches que realmente no eran más lentos. Más o menos son como de la misma velocidad. Y realmente comparado con otros deportes, tampoco son tan eficientes. Porque, you know, yes, son los motores más eficientes para el caballaje que tienen y todo. Pero, you know, Fórmula 1 sigue siendo bien caro y gasta igual un chingo de gasolina. Y es irrelevante a coches comunes. Like, completo anti-irrelevante. Entonces, no eligieron ninguno de los dos. A mí me gustaría que elijan bien hacer coches más eficientes y más baratos. Y que ignoren ya la velocidad por completo. Porque realmente, otra vez, la velocidad ya sí es un poco irrelevante. Y hasta cierto punto, en circuitos chicos como Mónaco, ya se hizo al extremo tanto en donde van tan rápido que realísticamente ya nadie nunca va a rebasar a nadie. Porque no puedes hasta cierto punto. Y eso está mal. Y yo creo que esas son como serían las dos cosas que a mí me gustaría que cambien de Fórmula 1. Que achiquen las carreras y hagan el deporte muchísimo más eficiente y más barato. Y con eficiente, esta es la otra cosa. Separaron eléctrico y gasolina. Lo cual, ahorita tiene sentido. Pero en un futuro, a mí me gustaría ver que quiten esa regulación y eléctrico compita junto con gasolina. Eventualmente, probablemente eléctrico tenga como... Porque si ignoramos Fórmula 1 como está hoy, los coches de Fórmula 1 hoy son demasiado rápidos como para que eléctrico compita. Pero si uno achica las carreras y hacen los coches más lentos y más pequeños y bla, 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 eventualmente va a llegar un punto en donde los coches eléctricos vayan a poder competir con los coches de gasolina. Ya me gustaría ver eso pasar, porque eso estaría padre. Obviamente, va a llegar un punto en donde va a ser un balance. Si la gente y los equipos empiezan a ver que eléctrico o gasolina es mejor, todo mundo va a ser eléctrico o gasolina, a pesar de que puedas elegir entre los dos. Pero, un poco de deregulación estaría padre, eso generalmente cambia las cosas y ahorita claramente Fórmula 1 no necesita un cambio. Entonces, eso estaría padre, yo creo que sería la última cosa que comento en ese sentido. Y pues, yeah, eso es todo lo que quería sacar como de mi pecho. Mi amor por los coches y los deportes de automovilismo y los motores. Y, you know, cuál es lo relevante de ahorita que, pues, está medio...